9 días de amor, una iniciativa del Arquidiócesis de Bogotá a través de la Oficina de Acción y Participación de los Fieles, con la colaboración invaluable del Canal Teleamiga, de la Fundación Música en los Templos y de muchísimas organizaciones y de personas naturales que con sus recursos y con su ayuda nos permiten llegar a las periferias de nuestra ciudad, allá donde las personas nos esperan, allá donde las personas sufren, allá donde tienen mayores carencias. Hoy nos encontramos en el barrio Santa Fe, en el comedor Jesús Niño de las Hermanas Misioneras de Padre Pío, unas mujeres entregadas con cuerpo y alma al servicio de los más pobres. Hoy queremos recordar de manera muy especial a tantas y tantas mujeres en la ciudad de Bogotá que se dedican al servicio de los pobres, no solamente mujeres religiosas, aunque también, sino también tantas madres comunitarias, tantas mujeres que aún en la pobreza y desde sus carencias entregan lo que tienen para el servicio de los más necesitados. Celebremos con estos niños, celebremos con las hermanas, celebremos este sexto día de amor, recordándole a todas las personas que navidad es paz, navidad es alegría, navidad es compartir. ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Hoy vamos a continuar con la celebración y con la oración de estas novenas. Hoy vamos en el día sexto. Entonces iniciémonos, pues todos poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que esta novena nos ayude a prepararnos cada vez más para el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En entorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno. Que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y mori eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día sexto. Es Navidad cuando mi casa es lugar de encuentro. Del Evangelio según San Lucas. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Palabra del Señor. En la exhortación apostólica sobre el amor en la familia, se nos enseña, la Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su deseo es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. No basta incorporar una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos pastorales. Para que las familias puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido a la familia. Si las familias entráramos en esta alegría de ser espacios de comprensión y desde ellas se puede acompañar el camino de los otros, entonces serán también espacios de acogida, espacios en los que siempre podemos encontrar palabras de aliento imitando a la familia de Jesús, que al ir a visitar la familia de Isabel y Zacarías, llevaron la paz y la esperanza y provocaron el encuentro amoroso de quienes saben que en el compartir familiar hay también consuelo y misericordia para ofrecer y para colmar de vida el corazón que tiene sed de una palabra de aliento y de muchos gestos de misericordia que consuelan y salvan. Oración Dios de misericordia, regálanos en estos días de esperanza la dicha de poder llevar a todos el don del amor que sana y cura, que redime y reconcilia, que santifica y consuela, que la visitación que llena de gozo las dos familias que se encuentran se siga realizando en medio de este mundo que tiene sed de amor y de esperanza Amén En estos días de bendición y de comunión podemos preguntarnos ¿A quiénes vamos a llevar consuelo y vida? ¿Cómo haremos de nuestra familia un espacio de fraternidad y acogida para todos? En camino La iglesia en camino sinodal será siempre tienda de campaña refugio de los que caminan en la fe y fraternidad que siembra siempre esperanza O sapienza suma del Dios soberano que a infantil alcance de rebaja sacro Oh divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hace verdaderos sabios Oh adonai ponte que a Moisés hablare El pueblo de Israel Ven a la iglesia en camino sinodal Ven a nuestras almas En los altos sabios Oh rey sagrada de Jesús Oh rey sagrada de Jesús Que en los altos presentas al orbe tu fragante Nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirío de los valles Es bella flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Llave de David Que abre el desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos Oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró Del pecado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Olumbre de Oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven al manado Luz hermosa Luz hermosa Previene sus brazos Ven a nuestras almas Su niño vean En tiempo cercano Ven que ya José Con anhelo Con anhelo Sacro Sé disponible Sé disponible Se dispone A nacerse De tu amor sagrado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Del débil Del débil auxilio Del dolencio Del dolencio amparo Consuelo Consuelo Del triste Luz del desterrado Vida de vida De mi vida Mi sueño adorado Mi constante amigo Mi constante amigo Mi digno hermano Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Vida sin mis ojos De ti enamorados Besilla tus plantas Besilla tus manos Prosternado en tierra Te entiendo los brazos Y aún más que mis frases Te hice mi llanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Ven salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven al tarde santo Oración de la Santísima Virgen María Soberana María Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste que todo Un Dios te escogiera Para madre suya Te suplico Que tú misma Prepares y dispongas Mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento De tu adorado hijo Oh Dulcísima Madre Comunícame algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que la agradaste Tú para que los Para que nos hagan menos Indignos De verle Amarle y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Bendita Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Todos los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh santísimo José Esposo de María Y padre putativo De Jesús Infinitas gracias Doy a Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego por el amor Que le tuviste Al divino niño Que me abraces En fervorosos deseos De verle Y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le veo Y le gozo En el cielo Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ruega por nosotros Pecadores Perdona a los que nos ofenden Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en la tentación Libranos de todo mal Amén Santa María Santa María Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Amén Como es en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Acuerdao Acuerdao Tu sismo Niño Jesús Que dijiste A la verdad Venerable Margarita Del Santísimo Sacramento Y en persona suya A todos sus devotos Estas palabras Estas palabras Estas palabras Estas son consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada Y doliente Todo quieres pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, en la misma verdad, venimos a exponerte a toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación, de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño, oh Ni potente, seguros que no quedará frustrada. Nuestras esperanzas, de quien virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás paulalmente. Nuestras súplicas, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Padre, al Padre. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén. Belén, campanas de Belén.